En la Universidad Nacional de Colombia el tipo de momias que se están estudiando en este momento corresponden a varias regiones, especialmente de la zona andina del país. Están Guanes, hay del territorio cundiboyacense que corresponde a Muiscas, de la sierra del Cocuy, hay de la sierra del Perijá que está un poco más al norte y al lado de Venezuela y algunos también que se han traído acá que están sin todavía determinar exactamente de qué sitio corresponde. La momificación es dada en élites, es decir, en personas que uno sabe que tenían cierto mando o poder o un grado social un poco alto. La mayoría de las veces las momias las encuentran, son huaqueros, le quitan todo el ajuar, es decir, todo lo que compone el entierro y las entregan. Entonces no tienen el contexto de dónde estuvieron ellas ubicadas exactamente. Las preparaban con resina, las sacaban, les preparaban con resina. Algunas las rellenaban otra vez con mantas, con fiques y en esta preservación que hacían de resinas primero, les desecaban, les sacaban todo lo que eran los líquidos, sangre y agua, las dejaban expuestas a fuego lento, humo principalmente, y ellas iban deshidratando poco a poco. Esta es una práctica que no solamente se daba acá en el país, he visto y en lo que he leído que también en otras partes de América y en otras partes del mundo se hacía. Generalmente las preparaban en las culturas de acá y las dejaban siempre sobre como una repisa y ojalá estuviera en zonas rocosas, en sitios protegidos. Pues hay que saber que cuando nosotros llegamos acá lo primero que buscamos fue refugio en las montañas y en las cuevas y entonces así se han encontrado, la mayoría son en cuevitas. Aunque sí hay algunas momias femeninas, pero son muy pocas. Digamos que como que se especializaban, o digamos el énfasis era más en los varones. En niños también. Y es muy curioso porque yo estudié, como le decía anteriormente, 19 poblaciones prehispánicas del país y encontrar niños fue muy difícil para medirle los tamaños dentales. ¿Por qué los tamaños dentales? Porque eso también me da un grado de aproximación con ciertas poblaciones y me dice un estado microevolutivo de cada individuo. ¿Qué se busca con la momificación? Primero, evitar que el cuerpo se pudra y segundo, preservarlo en el tiempo. Las momias que nosotros tenemos en este momento son 32 y encontramos edades desde los dos meses hasta más o menos los 30, 35 años, no pasan de ahí. De hecho, pasar de los 30 años en la época en que ellas existieron, en la época de los muiscas, ya era vejez. Poder analizar la parte craneal y facial es lo más importante en todo hallazgo arqueológico humano. Generalmente, cuando hay un hallazgo arqueológico, se busca primero, pues obviamente, la posición del cuerpo, pero cuando se encuentra cabeza, eso digamos que es ya un hallazgo grande. ¿Por qué? Porque es lo que más se informa. De hecho, los dientes son los tejidos más duros que tiene el ser humano y casi todas las especies. Entonces, cuando tú encuentras dientes y huesos, pero especialmente dientes, lo que usted hace es análisis dentales y ahí a través de eso usted puede saber paleopatologías orales, puede saber edad, algunas veces se alcanza a determinar sexo, algunas veces se alcanza a determinar dieta, se puede saber si ellos comían solamente el sitio donde estaban o si ya tenían intercambios con otros a través de los análisis de lo que queda de los restos alimenticios que se conservan en el tiempo a través de algo que nosotros llamamos fitolitos. En este caso, en estas momias, nosotros lo que ya empezamos a hacer, y así lo hemos comentado, fue los análisis tomográficos en 3D, es decir, en tres dimensiones. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar las tomografías y hacer análisis de tejidos óseos faciales, craneales y dentales. ¿Qué patologías hemos encontrado? Bueno, algunas fracturas maxilares hemos encontrado, no sabemos si son productos de la manipulación, pérdidas dentales, muchas, algunas son antes de morir y otras son post-mortem. Hemos encontrado algo con lo que no hemos podido nosotros ni siquiera en el siglo XXI superar, que es la caries dental y la enfermedad periodontal. Ellos la sufrían porque ellos ya eran agricultores, es decir, es una población muisca la mayoría. Y, en cambio, los anteriores, que son los cazadores-recolectores, los primeros que vinieron acá e ingresaron a nuestro continente y a nuestro país, ellos no tenían casi caries porque el tipo de alimentación era totalmente diferente. El maíz, desde que llegó acá, 2.000 años antes del siglo cero más o menos, pues muy bien por la alimentación, pero muy mal por la parte de enfermedad periodontal más todavía fuerte, y por la caries dental, pues fue cuando empezó la caries realmente. En poblaciones, por ejemplo, como Checo, Atequendama, que son muy antiguas, uno encuentra la dentadura en perfecto estado, enfermedad periodontal sí ha habido desde que el ser humano existe, creo yo, pero caries no. Pero cuando ingresa el maíz aquí a Colombia, pues terrible, empezó la enfermedad que se llama caries y que aún todavía no hemos podido erradicar de nuestra población actual, siglo XXI. Gracias.